¡Hola a todos! ¿Tienen curiosidad por saber quiénes son los reyes y reinas de YouTube en los Estados Unidos? Pues han llegado al lugar correcto. Hoy nos sumergiremos en el mundo de los YouTubers famosos que han conquistado Internet. Empecemos con el único e inigualable PewDiePie. Aunque es originario de Suecia, PewDiePie tiene una base de fans enorme en los Estados Unidos. Conocido por sus videos de Let's Play y sus programas de comedia, es un pilar de la cultura de YouTube. A continuación, no podemos hablar de YouTube sin mencionar a Jeffree Star. Desde sus impresionantes tutoriales de maquillaje hasta vlogs llenos de lujo y drama, Jeffree sabe cómo mantener a la audiencia enganchada. Sigamos con Markiplier. Con sus enérgicas sesiones de juego y sus conmovedores vlogs, Markiplier no solo ha jugado sino que también se ha ganado los corazones de todo Estados Unidos. Su dedicación a conectar con los fans es simplemente increíble. Ahora, para un toque de comedia, tenemos a Lisa Goshi. Su ingenio rápido y su humor cercano la han catapultado a la fama de YouTube. Ya sean sus sketches divertidísimos o sus desafíos de baile, Lisa siempre sabe cómo sacarnos una sonrisa. Y por supuesto, está el siempre inspirador Casey Nistat. Sí, hablar de mí mismo en tercera persona es raro. Conocido por mis vlogs de aventura y charlas motivacionales, me esfuerzo por traer algo nuevo y emocionante a la mesa cada vez. Por último, pero no menos importante, un saludo para el Dobrik Squad, liderado por David Dobrik. Desde acrobacias locas hasta sorpresas conmovedoras, los vlogs de David son una montaña rusa de emociones. Estos creadores no solo han construido canales, han construido comunidades donde millones se sintonizan a diario, ansiosos por su último video. No se trata solo del contenido, se trata de la conexión que forjan con espectadores como ustedes. Entonces, ¿quién es tu youtuber favorito y por qué? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta escuchar sus opiniones. Y no olviden dar me gusta, suscribirse y tocar la campanita para más contenido genial como este. Nos vemos en el próximo video.